Hola muy buenas soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365. Lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podemos dar de alta como usuarios finales sin ser necesariamente usuarios con un rol de administrador nuevos usuarios dentro de grupos de seguridad y de la misma forma aplicar a grupos de Microsoft 365 aunque si ya lo conocéis. Os lo voy a contar porque esta petición salió en el contexto de un proyecto que estoy realizando para un cliente en el que me decía oye me parece muy bien que me recomiendes que se garantice acceso a sitios de SERPON en grupos de seguridad pero cómo hago que mis usuarios sean autónomos dando de alta o incorporando nuevos miembros a esos grupos de seguridad. Pues os voy a mostrar cómo lo podemos hacer con la interfaz de usuario de SERPON dentro de vídeo. Bueno pues lo primero de todo aquí tengo un entorno de Microsoft 365, es un entorno de demo y en este caso este es un usuario de administrador. ¿Por qué? Porque este usuario de administrador ha hecho set up del grupo de seguridad en cuestión. Entonces vamos a verlo. Hacemos clic en administración y vamos a buscar el grupo de seguridad concreto que voy a utilizar para esta demo. Entonces vamos a acceder aquí a la parte de grupos, grupos activos y vamos a buscar uno que se llama leadership. Bueno no hace falta porque al final puedo acceder a la sección security groups como podéis ver aquí y aquí tengo un grupo que se llama leadership. Vale la clave está precisamente en la definición del grupo. Como veis tengo una sección de miembros y dentro de miembros puedo ver que este usuario en concreto es un owner. Bueno como le estoy dando el privilegio de owner de alguna forma va a ser capaz de añadir nuevos integrantes a este grupo de seguridad tanto owners como members. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la clave sin depender de IT. Es decir, sin tener que abrir una petición pues o por correo o por el sistema de ticketing que tenga implantado una organización. Pues lo puede hacer de forma autónoma utilizando la interfaz de usuario de Microsoft 365. Entonces para demostrarlo vamos a acceder a lo que es el entorno de Microsoft 365 desde el punto de vista de la usuaria que es Pati. Entonces hacemos clic en una pestaña nueva y a continuación accedemos a lo que es la página principal de Office 365. Estoy en ello. Voy a hacer un poco conmigo. Bueno es office.com. Iniciamos sesión y aquí está Pati Fernández. Entonces lo que tiene que hacer Pati para poder acceder a la gestión de los grupos en los que es integrante o propietaria. En este caso nos interesa propietaria es hacer clic en ver cuenta. Entonces seguro que muchos de los que estéis viendo este vídeo esto ya lo conocéis pero seguro que estoy seguro que hay personas que no conocen. Ya explico en otro vídeo la existencia de la página de mis grupos. Pues por ahí van los tiros. Como podéis ver aquí tengo mi menú vertical y voy a hacer clic en mis grupos. Hago clic en mis grupos y es interesante porque aquí por una parte puedo ver los grupos que poseo y los grupos en los que soy integrante. ¿Qué pasa si hago clic en los grupos que yo poseo? Aquí aparecen los grupos de Microsoft 365 de seguridad como podéis ver y puedo gestionarlas como owner. ¿Qué significa eso? Que puedo añadir integrantes. Entonces si hago clic en leadership en este caso fijaros que me puedo ir a la sección members y boom puedo hacer clic en añadir y aquí pues puedo por ejemplo decir que Néstor Bill que a partir de ahora va a ser integrante este grupo y puedo decidir si quiero que sea miembro o owner y miembro y owner. Acordaros que es importante en función de lo que queráis que realices tu usuario que si tiene que realizar algún tipo de acción que tiene que ver con ser miembro del grupo es necesario que sea si va a ser owner también sea miembro eso es muy importante. Bueno en este caso no me lío. Vamos a añadirle como member y ya automáticamente pues este grupo de seguridad lo estoy gestionando de forma independiente me puedo ir a por ejemplo este sitio de SharePoint que veis aquí. Bueno este en concreto no porque no tengo acceso. Vamos a hacer clic en lo que es la aplicación de SharePoint para buscar un sitio de SharePoint en el que tenga acceso. Vale. Es curioso que me salga aquí Benefits desde el punto de vista del buscador porque realmente no debería. Pero por ejemplo bueno imaginaros que al final hacemos clic en cualquiera de estos en contos o vídeo portal por ejemplo que espero que sí que tenga acceso. Entonces bueno yo al final desde el punto de vista de añadir usuarios al sitio fijaros que yo puedo decir SG Perdonad Leadership y lo podría añadir perfectamente tanto grupos estándar de SharePoint como grupos personalizados que también me lo preguntaron. Con lo cual fijaros un usuario puede ser perfectamente independiente no sólo a la hora de dar acceso a sitios de SharePoint a usuarios sino además hacerlo siguiendo buenas prácticas que es en lugar de dar el acceso directamente al usuario hacerlo a través de un grupo de seguridad porque es capaz de mantener lo que es el membership de los grupos de seguridad en los que el usuario es owner. Sin más hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que sea un resultado interesante espero que estéis bien y como siempre si no lo habéis hecho os animo a que hagáis clic en la campanita que aparece en vuestras pantallas para que os suscribáis a mi canal de youtube y bueno así podéis estar al día de contenido nuevo que vaya generando pues ya veis en este caso un pequeño tip de gestión de grupos de seguridad desde desde el punto de vista de usuario final o en en torno a teams en torno a SharePoint en torno a Copilot etcétera sin más nos vemos en el próximo vídeo chao chao